En el Castillo Pitamiglio se va a estar realizando la primera fiesta medieval. Es inédito en nuestro país, un viaje en el tiempo con atracciones multisensoriales. Pipo está por ahí con alguno de sus organizadores que nos va a contar todos los detalles de este evento, que se puede disfrutar en familia. Hola chicas, muy buenas tardes para todos. Miren, la verdad, yo vi un cartel en la puerta que decía, se buscan caballeros medievales. Me puse uno de mis outfits de los miércoles, los miércoles, ¿se acuerdan que me he visto así? Y vine acá porque la verdad no entendía muy bien que esto de la feria medieval, veo el castillo todo caracterizado, imponente esto María, la verdad. María y José Luis, cuénteme un poco de qué va esta primer feria medieval. Muchas gracias por estar visitándonos. Bueno, es una propuesta nueva aquí en el Uruguay, pero es una celebración, un festejo típico en países europeos. Bueno, la iniciativa surgió hace un año atrás junto a Sergio Barana, que bueno, en medio de un festejo de San Juan, surgió la posibilidad de innovar, de hacer algo lindo para que todos pudieran disfrutar. Y bueno, qué mejor aquí en el castillo, que es un lugar tan especial, tan mágico. José Luis, contame un poco de qué estás caracterizado. Bueno, nosotros representamos un grupo que está establecido, Abuelo de Cuervos, que realizamos rituales antiguos, recreacionismo, conferencias sobre la temática cultural celta. Y es lo que traemos justamente desde un principio, nos sumamos a este proyecto, para aportar todo lo que hace a nuestro acervo, ¿verdad? Que tanto sea en armamentos, escudos, ropajes. Y bueno, eso es lo que sería. ¿Los construyen ustedes? ¿Los han conseguido ustedes? Nosotros nos dedicamos justamente a eso, y cuando encontramos alguna veta por allí, nos pasamos el pique, por así decirlo. Y inmediatamente Tristán Narvaja es una gran fuente de obtención de objetos raros y demás, ¿no? Muy bien. Contame un poco el outfit, ¿qué es un soldado? ¿Esto es un caballero? En el celtismo no había uniformes propiamente. Ah, ¿no? No, tan es así que tomaban armas de quien era derrotado. Podían estar usando un gladio romano, como podían estar utilizando un arma nórdica. No interesaba, todo servía para defenderse. Está bien, muchachos, muchas gracias. Voy a seguir recorriendo por acá, porque la verdad, el castillo está impresionante, y me encuentro acá con otro personaje. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, todo bien, por suerte. Buenas tardes. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, acá tenemos el legendario legítimo Cuerno. El Cuerno, ¿para qué se usaba el Cuerno? El Cuerno originalmente tiene usos varios. Uno puntualmente es cuando uno ha avistado un barco a llegar al puerto. Ah, peligro. Se avisaba, sí, o peligro, o vuelve la flota que salía a defender el pueblo. También para iniciar el combate, con una tonalidad, a veces con dos, para hacer el aviso de retirada, nos volvemos. Tengo entendido que funciona. A ver, mientras vamos a seguir recorriendo, ahora vamos a ver si funciona y podemos llamar a algún otro integrante que esté por acá, por el castillo. Chicas, tengan cuidado, porque acá no sabemos lo que puede llegar a pasar. A ver si funciona. A ver. Un poquito. A ver, seguimos. ¡Al ataque! A ver, viene una manada ahora y los aplasta. Ahí me da miedo. Guarda, Pipe, ¿eh? Excelente, tremendo. Ya queda muy corto. Hay que soplar bien, pero bueno, se logra escuchar bien y es un gran llamador. Y bueno. Vamos para acá arriba, a ver. Vamos para acá arriba. Sí, a ver. Y avisa, avisa, sí, para que no nos agarre desprevenida la cosa, ¿no? Claro, para mantener al pueblo informado. Excelente. Está bien. Exactamente. Bueno, ¿y qué más actividades van a haber el sábado? Bueno, el sábado, como comentaban ahí abajo, van a haber este tema también aparte de la comida tradicional. Comida, ¿qué es algo representativo gastronómico? Hay algo tradicional que es un pan escocés legítimo, legítimo y oriundo de esa época, que la verdad que lo tienen que venir a probar porque es preparado acá en la cocina y eso va a estar muy bueno. Después se pone una variedad gastronómica y variedad de beberajes. Uy, y ahí me parece que son las cuatro de la tarde, debemos evitar un poco. Hay algo que bebemos y preparamos también nosotros, que es la hidromiel. Hidromiel. A ver, anótense en sus casas. No podemos pasar a recetas. Ah, no la podemos pasar. No, porque es muy particular, como esas bebidas que no vamos a nombrar las marcas, que no lo pasan. Está bien, está bien. Pero va a estar buena la experiencia de probarlo. Me parece genial. Señor, un gusto, muchas gracias por hacer sonar el cuerno y defendernos. Y acá me encontré con... Uy, y esto, acá tengo un problema. ¿Y este? Acá hay que irme a pedir la cédula. A ver, buenas, permiso. Vengo al casting. No sé, no sé si dejarte pasar. ¿Patricia? Uy, no me van a dejar pasar. Soy trabajo en Taro Temprano, estoy haciendo un casting para contarle un poco a la población sobre esta feria medieval. ¿Puedo pasar? ¿Te caen bien? Bueno, sí. Ah, pero yo a Patricia la conozco. Es más, lo estamos esperando por un brebaje. ¿Puedo pasar, maestro? Adelante. No me vas a pedir la cédula, nada. No, no, no. Perfecto, genial. Permiso. Bienvenidos. Patricia, ¿cómo estás? Con brebaje. Otra de las organizadoras de esta tremenda feria. ¿Ya me estás invitando con algo? Absolutamente. Pero no me podés contar qué es. Acá todo es mágico. No, es todo un misterio. Tienen que venir para probarlos. Me muero. Bueno, contame, a ver, para cerrar, contame cuándo es horario acá en el Pitamiglio, claramente. Mañana. Ya, bueno, en realidad nosotros estamos viviendo esta experiencia, ya sé, un montón de tiempo. Ya arrancó esto. Ya arrancó y no se detiene. Y, bueno, los vamos a invitar para sábado y domingo, o sea, 9 y 10 de noviembre. A partir de las 12 hasta las 22 horas, ¿ok? Vamos a hacer un sistema de turnos que está muy bueno para preservar las instalaciones, para cuidar la experiencia del visitante, del expositor, del artista, para que no sea un tumulto de gente que de repente después digan, la gente no pudo ver nada. No, acá sí está todo previsto para eso. Entonces, ¿cómo hay que anotarse previamente? Lo ideal es entrar en mientrada.com.uy, que aparte la entrada es súper accesible, son 168 pesos, y ahí eligen los turnos, tanto para el sábado como para el domingo. Si no, también se pueden dirigir desde ya al Castillo, que ahí ya sale un poquito más, 200, pero en realidad igual merece la experiencia. Si quieren más de un turno, podemos hacer un precio paquete. No, en serio, te digo porque hay gente que dice... Claro, está buenísimo venir en grupo de amigos. Claro, quiero estar más de dos horas, o quiero ver más charlas de la que hay en el turno que elegí. Fantástico, no hay ningún problema, está todo previsto. Perfecto, me encanta. Patricia, muchas gracias. Bueno, y para cerrar, a ver qué vamos a beber para acá, porque no puedo... Entre el escudo, el micrófono y... Nadia Noel y Daniela, capitanas de la producción templaria. Felicitaciones, impresionante lo que has logrado acá, la verdad. Chicas, felicitaciones. ¿Me van a poner algo? No, no. Ah, no, no, te vi con un banderín ahí. Digo, ya no sé qué más me van a poner. Me encanta, está bien, ¿cómo viene esto? Creo que bien, tenemos un gran equipo. Sí, llegamos. Excelente, me encanta. Bueno, hacemos un chin-chin. Una pócima mágica. ¡Uy, pócima mágica! Chicas, tengo otro móvil ahora después, no sé. Después ves, a ver qué tal. A ver, bueno. Los esperamos. Hacemos chin-chin. Cortá ahora, porque lo que puede pasar después que tome esto... A viajar en el tiempo. Con ojos de serpiente, ¿viste esas pócimas? ¿Qué tal? Felicidades también. Es rico, pero es rarísimo. ¡Uh, fuego, fuego! ¡Ven, chica! ¡Chau, chica, gracias! Levantalo, levantalo. Después no contás. La cara de Pipe, por Dios. Me hace acordar de esas películas pócimas con ojos de serpientes y cola de no sé qué. Y que salían humos. Está buenísima la propuesta del Titamiglo, la verdad. Y en un entorno que además se presta muchísimo. Escuchame, los chiquirines piran con todos los tipos disfrazados. Está pensando en ir a Paula, Paula quiere ir. Sí, quiere llegar a Iñaki, me encantó. Ay, que está buenísimo con esos disfraces. Con una espada lo llevas. ¿Sabés qué? Te rompe todo. Con una espada. Nos vamos a una tanda, pero quédense ahí.